Música Sueño que viene a la lluna y es más bonita y más blanca que ninguna Lleva cargado a su espalda el equipaje de una vida marcada Y no por buena ni por mala sino por peculiar con esa forma de descaro en su manera de hablar Un alma errante, un ser distante, un no sé cuándo pero ya volverá Ella vivió de repente, nunca le preocupó lo que pensara la gente Pide, convence, juega y gana, pagarás porque a ella le da la gana Le adorna un cable y su cintura que no pide piropos con varios rollos de papel para sonarse los mocos noche por día Como diría, fue de una especie en peligro de extinción huyendo de la rutina Le daba un rollo al casco viejo del barrio que ninguno tenía Y te invitaba a darte conversación pero sin fotografías No le des menos de lo que ella te pida que al suelo te lo tira Libre y sin miedo, sin paranoia y entre reflajos pon sin exagerar más capas que una cebolla La fruta más cotizada del chino por los años cincuenta Y aunque la gente nunca supo su edad, ella tampoco lo cuenta Nunca volvió su marinero del mar Como una novia de leyenda que por siempre jamás Como en un cuento dejó patente Que en el presente se la iba a recordar por dar que hablar a la gente ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.